Hoy, en contacto con Maduro número 38, gira asiática 2015, Venezuela relanza relaciones con Vietnam. La relación de asociación integrante entre Vietnam y Venezuela continuará desarrollándose fuertemente, satisfaciendo al deseo e intereses de nuestros dos pueblos, contribuyendo al mantenimiento de la paz. China y Venezuela avanzan en plan de desarrollo a 10 años. Estos son los caminos donde está la huella fresca de nuestro comandante Chávez. Nosotros venimos a caminar. Estos caminos son los caminos del siglo XXI. Seguridad y protección fronteriza. Lucha contra el paramilitarismo. Hoy, en contacto con Maduro número 38 desde Pekín, capital de la República Popular China. Todos los aviones unidos, vamos a caminar ahora. Bueno, un aplauso desde Beijing a toda nuestra patria venezolana. En contacto con Maduro número 38, desde el Asia Profunda, desde el Nuevo Mundo. Hemos viajado al futuro. Desde aquí, desde el futuro. Le hablamos a nuestra patria, que también está en la vanguardia. En la vanguardia de un nuevo tiempo, de una nueva era que se va levantando. Quiero saludar a nuestro embajador aquí en la República Popular China, Iván Serpa. Y a todo el equipo de la embajada, a los trabajadores, trabajadoras, civiles, militares. A los trabajadores chinos y chinas. Que hacen una labor tremenda. A los estudiantes también, que están aquí. Y a todo el personal que ha venido y que está permanentemente trabajando desde China, para nuestra patria, Venezuela. Compañeros vicepresidentes de gobierno, Ricardo Menéndez, Marco Torres, Elías Agua Milano. Compañera canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Delcy Rodríguez Gómez, ministro de Transporte, Acuático y Aéreo. Está también compañero Giuseppe Giofreda, mayor general de nuestra aviación militar bolivariana. Ministro compañero Manuel Fernández. Compañero Eulogio del Pino, presidente PDVS, ministro de Energía y Petróleo. También por aquí está Deciré Santos Amaral. Y también está la comisión Iris Varela, camarada. Compañeros todos, todas, trabajadores. Tenemos un grupo de queridos intelectuales, artistas de China. Quiero darle un saludo especial al profesor Su-Chi Chen, miembro honorario de la Academia de Ciencias Sociales de la China. Investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos. Autor de la biografía del comandante Hugo Chávez en chino. Igualmente es coordinador del equipo de traductores de la colección de obras completas de Simón Rodríguez. Esas obras completas yo se las regalé al presidente Xi Jinping en un encuentro que tuvimos este mismo año. Igualmente traductor de documentos del libertador Simón Bolívar. Un libro que nos regaló en chino con, aquí está el libro, con documentos fundamentales del libertador Simón Bolívar. Entre otros la carta de Jamaica que cumple 200 años dentro de unos días. Cumple 200 años en esta era bicentenaria de refundación de nuestra patria. Igualmente es traductor del plan de la patria, del libro rojo del PSUV, del libro azul del comandante Hugo Chávez. Libro fundamental para entender todo lo que hoy estamos haciendo. Aquí estaba dibujado, el comandante Chávez, el mayor Hugo Chávez, año 90, 91. Tenía 36, 37 años. Ya era un hombre de ideas. Era un hombre que alimentaba la teoría con una muy creadora y productiva práctica, con una gran capacidad de acción, de construcción desde la acción. No se quedaba en la teoría navegando en lo que el libertador llamó las repúblicas aéreas, las ideologías aéreas, los proyectos aéreos. Hugo Chávez tenía una gran virtud, me lo decía un compañero salvadoreño en estos días. Hugo Chávez tenía muy cerca los pies, las manos y la cabeza. Y su cabeza mandaba andar los caminos y sus manos iban construyendo el tiempo nuevo que hoy ya estamos viviendo. Quiero saludar también al compañero Sung Lee Chong. traductor del libro El Arte de la Guerra, me lo acaba de regalar, El Arte de la Guerra de Sun Tzu. Sun Tzu. Aquí está, extraordinario libro que me llegó de regalo hace unos dos meses y hoy me lo ha entregado su propio autor. Un gran compañero, aquí me lo he dedicado, para el excelentísimo señor presidente Nicolás Maduro Moros de la República Bolivariana de Venezuela. Del redactor y traductor, Sung Lee Chong. Aquí está, tiene una caligrafía perfecta. Muchas gracias, este es un libro lleno de grandes enseñanzas, de una gran sabiduría milenaria del arte de la guerra. Bueno, quiero también saludar a la compañera señora Elena Guam, autora del libro ¿Cómo los chinos cuidan su salud? Periodista. Un libro muy interesante para la atención de la salud. Igualmente al maestro Yuan Sikun, director del Museo de Arte de Hintay, promotor de la cultura latinoamericana en China. Autor de esculturas de Simón Bolívar y de Hugo Chávez, que se encuentran ubicadas en el Parque de la Amistad del Museo Hintay. Igualmente el compañero Yu Chen Song, artista plástico chino. Es autor de este trabajo, de este hermoso trabajo que tenemos aquí en el Salón Hugo Chávez de la Embajada. No sé si los camarógrafos pudieran mostrar en su plenitud para que ustedes puedan disfrutar de este trabajo que, sin lugar a dudas, recoge el gesto de nuestro Comandante Chávez. Su mirada, su sonrisa, su postura, así como siempre pensando, hacer, avanzando, optimista frente al mundo, lleno de sueños, de certeza y frente a las dificultades siempre, una sonrisa. Nuestro Comandante Infinito, Hugo Chávez. Verdaderamente un extraordinario trabajo. Es impresionante cómo logró captar el gesto profundo de nuestro Comandante Chávez. Muchas gracias, Yu Chen Song. Y también está la compañera, la señora Ku Hia Ji, vicepresidenta del Centro de Diplomacia Pública de Beijing. Ku Hia Ji. Y todos nuestros hermanos y hermanas chinas presentes, precisamente, bueno, venimos de una jornada intensa de trabajo. Tenemos una sorpresa, yo he invitado para esta gira a periodista decano del periodismo y de la comunicación internacional de América Latina, del Caribe, conductor del programa Dosier, Walter Martínez. Un saludo a Walter. Hemos estado compartiendo esta gira en Vietnam y hoy llegamos a China, estamos en la República Popular China. Ya vamos a conversar. Walter tiene un conjunto de preguntas, bueno, un conjunto de reflexiones. Entonces, yo le propuse, dado que es martes y yo le saboteo el espacio a Walter, todos los martes, hiciéramos un programa conjunto. Dosier en contacto con Maduro, un programa especial. Están todos invitados a disfrutarlo. Vamos a conversar. Voy a contestar, voy a contestar todas las preguntas que Walter quiere hacer, a polemizar, a opinar. Walter tiene cuatro días con nosotros en esta gira, tres días, y no ha dormido ni un segundo. Cualquier pestañeo que ustedes vean es producto de que no hemos dormido durante tres días de intenso trajenar, de intenso trabajo. Pero antes de empezar, dosier en contacto con Maduro, vamos a ver Agenda Patria. ¿Estamos listos para ver Agenda Patria? ¿Seguro? Bueno, vamos a ver qué hicimos en esta intensa semana que precedió esta gira asiática para seguir fortaleciendo el apoyo al desarrollo económico, financiero, integral de nuestra patria Venezuela. Adelante, Agenda Patria. Un abrazo amoroso para Nicolás Maduro. Mujeres a la vanguardia en la defensa de la soberanía de la patria. ¡Gracias, Maduro! ¡Gracias, Maduro! Lo quiero, Maduro, te amo de corazón. Y con usted a la lucha y a la batalla por nuestra soberanía. Hoy, en esta compleja coyuntura política de agresiones desestabilizadoras nacionales e internacionales, juramos defender, asumiendo todas las consecuencias, el gobierno revolucionario del presidente obrero, Nicolás Maduro Modo, y de nuestra primera combatiente, Cilia Flores. Son tres prioridades, compañeras, y es una de las grandes tareas que le quiero entregar a una mujer. Porque sé que ustedes la van a hacer y la van a hacer bien. La primera, impulsar el gran movimiento de mercados comunales a cielo abierto. La segunda, impulsar la instalación de los pedeval comunales en todos los urbanismos del país. Y la tercera, impulsar la expansión, crecimiento y consolidación del mercado obrero, del pedeval obrero en todas las fábricas y centros de trabajo. ¿Ustedes están de acuerdo en asumir esas tareas? ¡Aprobado, pues, el plano especial de ofensiva económica popular! Vamos a seguir luchando para que esta revolución siga y continúe como va. Es con usted, presidente, que queremos seguir adelante. Es con usted, presidente, que Venezuela va a seguir adelante. Somos esta y ahora, somos estirpes legendarias, somos presentificantes. Desde el Paseo Los Próceres, en Caracas, el líder de la patria, Nicolás Maduro, encabezó una nueva jornada de la Misión Transporte. Estamos felices. Misión Transporte. Hoy venimos a cumplir varias metas. En primer lugar, empezar el programa de fortalecimiento de taxistas del país. Empezar a entregar taxis modernos, funcionales. Este despliegue destacó la entrega de 400 taxis a conductores del país. La meta, 20.000 nuevos vehículos para los transportistas venezolanos. Además, la entrega de 3.500 nuevas pensiones. 48 sistemas de transporte, 334 nuevas rutas. Con estos autobuses que acabamos de incorporar en la Concepción, 2.757 autobuses sirviendo al pueblo. ¿Dónde estamos? En los 23 estados, distrito capital. Y estamos atendiendo hoy por hoy por hoy, 124 ciudades de todo el país, de punta a punta. Y estamos atendiendo 3.300.000 usuarios cada día, desde que amanece hasta que oscurece. Más obras a escala nacional. Inauguración del sistema Bus La Concepción en el estado Zulia. Dispone de 36 estaciones en más de 40 kilómetros para beneficiar a 6.000 usuarios. Puesta en marcha del tercer tramo de la línea 1 del trolebus Mérida. Con la incorporación de cuatro nuevas estaciones, se elevará de 35.000 a 65.000 el número de usuarios. Venezuela necesita un sistema de transporte cada vez mejor. Avanzar en la misión transporte. Vamos adelante abriendo los caminos de la humanidad, de una nueva humanidad. Sintámonos orgullosos de ser parte de la vanguardia del nuevo mundo que está surgiendo. El comandante supremo, Hugo Chávez, hizo una advertencia al pueblo venezolano. La contrarrevolución anda enloquecida. Importando violencia, sicario. Quieren reeditar el tema de los paramilitares, el fenómeno de los paramilitares colombianos. Pues no lo vamos a permitir. Y hay que prevenir. Mejor es prevenir que lamentar. Un llamado que ratifica el presidente obrero, Nicolás Maduro. No voy a aceptar más ataques paramilitares, no voy a aceptar más ataques de bandas criminales contra la economía, no voy a aceptar más bachakerismo, no voy a aceptar más abuso de Colombia, de la oligarquía criminal contra el pueblo de Venezuela. Los residentes colombianos junto al pueblo venezolano se volcaron a las calles para manifestar su respaldo al líder de la paz por las medidas implementadas en la frontera. He planteado al gobierno de Colombia que hasta tanto no controle y prohíba la circulación y la venta de los productos venezolanos sacados por los contrabandistas, no voy a abrir esa frontera y aquí lo ratifico. No, y no, ya basta ya, fuera el paramilitarismo colombiano de Venezuela. Queremos que las relaciones con Colombia se normalizan dentro de los trámites legales. Venezuela se respeta porque no queremos más paramilitares aquí en Venezuela. Yo sé muy bien lo que tengo que hacer. Y yo sé muy bien que cuento con el apoyo abrumador y mayoritario del pueblo digno de Venezuela y del pueblo colombiano que vive con nosotros. ¡Vamos! 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 En una reunión de trabajo desde el puesto de comando presidencial, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, anunció la cuarta etapa del plan contra el bachaqueo y la especulación. Encargado personalmente de esa cuarta línea al vicepresidente ejecutivo. Con sumdé, con la Guardia Nacional y he designado al mayor general, Néstor Reverol, como jefe operativo del plan contra la especulación y el bachaqueo. Junto a los consejos de abastecimiento y producción, a la calle. Listo. Está dada la orden. Ahora hay que cumplirla, caballero. Ya basta del caos capitalista. Desde la mesa de Guanipa, en el estado de Anzuategui, se puso en marcha el Plan Nacional de Caraotas 2015. Con más de 2.000 hectáreas y allá al final puede ver usted toda la maquinaria que ya se está desplegando para la siembra. Y en los próximos 60, 90 días debemos estar nosotros ya recibiendo la cosecha producto de esta siembra masiva que usted nos ha ordenado de continuar fortaleciendo todos los días el sistema de la producción nacional precisamente para llevarle a nuestro pueblo el acceso a los productos alimenticios. Y para seguir garantizando espacios de paz y convivencia, continúa el Censo Nacional de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Esta vez desde el urbanismo Ciudad Tiuna, en Caracas. Desde Ciudad Tiuna, donde la Gran Misión Vivienda Venezuela ha entregado 2.114 apartamentos que hoy son hogares de la patria. Son 14 torres. Hemos iniciado el Censo y Registro Nacional Viviendo Venezolano. Siguiendo sus instrucciones, en todo el país se han seleccionado los primeros 200 desarrollos. En el día de hoy se han realizado jornadas en 23 de ellos. Acá en Ciudad Tiuna, que es un modelo de construcción de una ciudad socialista, tenemos una de ellas. Es un registro que nos va a permitir seguir avanzando en la lucha contra la pobreza, en la lucha por la exclusión, en la lucha para seguir profundizando nuestra revolución bolivariana. Y esta revolución bolivariana, venezolana, latinoamericana, caribeña, nació para vencer, para avanzar y para transitar los tiempos futuros. Yo vengo a tomar y retomar el mapa de trabajo que construimos con el comandante Hugo Chávez y a relanzarlo a su máximo nivel. ¡Gracias! 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 Le he pedido apoyo especial al presidente de Vietnam y él ha acordado darnos todo el apoyo para el desarrollo y la independencia económica, científica y tecnológica de Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias! La guitarra eléctrica antigua tiene que sustentar la electricidad. El acuerdo que hemos hecho de desarrollo agrícola va a permitir instalar tres poderosos motores de producción, sobre todo técnicas donde ellos han permitido crecer la producción, mucho la eficiencia productiva por hectárea, igualmente todo lo que es la alianza energética con Petrovietnam, para ir completando lo que es el modelo tecnológico de nuestro proyecto económico, para romper la dependencia de capitalismo rentista parasitario. En contacto con Maduro desde Beijing, capital de la República Popular China, contacto número 38. Ahí estábamos viendo el trabajo, esto apenas que ustedes vieron, el repaso de 6, 7 días de trabajo. Recorriendo nuestra patria, activado en todos los frentes, en medio de los combates que tenemos que dar en todos los frentes por la paz, la prosperidad, por el derecho a la vida, junto a nuestro pueblo. Bueno, algo extraordinario, yo estaba hablando en la madrugada de Vietnam, cuando amanecimos en Vietnam, luego de esta exitosa gira por Vietnam, provechosa y muy importante para ir constituyendo un pacto de desarrollo, de prosperidad y de felicidad profundo entre Vietnam y Venezuela. En el amanecer, estuve conversando con algunos compañeros, compañeras, presidentes, primeros ministros de nuestra América Latina y el Caribe, y un compañero presidente me decía que él apagó el televisor de su casa y salió a hacer una actividad fuera de la capital donde él despacha al interior del país y dejó la marcha. Me dijo una cosa gigantesca, eso que hicieron ustedes, en defensa de Venezuela. Y al otro día, bueno, regresó de unas gestiones de actividades en el interior del país y prendió Telesur, una televisora del Nuevo Mundo, y estaba aterrizando en Vietnam. Bueno, así es la revolución, precisamente. La revolución va ocupando todos los espacios y dimensiones que tenemos que ocupar. Estamos junto a nuestro pueblo en las calles y también estamos junto a los pueblos hermanos del mundo, construyendo, trabajando, como estamos ahora en Beijing. Hemos venido a Beijing a un conjunto de reuniones, se está reuniendo la Comisión Mixta de Alto Nivel, es la reunión número 14 que se hace desde que se fundó, la fundó nuestro comandante Hugo Chávez. Hoy hemos tenido una reunión de trabajo extraordinaria con el presidente Xi Jinping, hermano presidente de la República Popular China. Y además, ya vamos a explicar, hemos acordado un conjunto de nuevos proyectos en toda la línea de la cooperación del desarrollo industrial, agroindustrial, agrícola, tecnológico, etcétera, etcétera. Y hemos venido a participar de manera muy especial, le agradecía al presidente Xi Jinping su invitación, en los actos conmemorativos de la victoria de la resistencia del pueblo chino, hace 70 años contra la ocupación japonesa. Y todo el inicio de la nueva era, de estos 70 años que ha significado para la humanidad y el surgimiento de la gran China. Hemos venido a participar en todos estos eventos históricos y nuestro pueblo estará conectado con estos eventos que dicen mucho de lo que ha sido la batalla de la humanidad en los últimos 70 años por el derecho a vivir en paz, a construir la paz. Lo que decimos todos los días en Venezuela, a ganar la paz. Nuestra victoria siempre tiene que ser la paz. La paz con justicia, la paz con igualdad, la paz con vida, la paz con pueblo, la paz con patria, patria-paz, paz-patria, casi es lo mismo pues, paz-patria-patria-paz, es la victoria. Como hoy nos decía el presidente Xi Jinping, la importancia de la paz en el mundo actual y el gran valor que significa especial. Estamos en medio de esta gira de trabajo, bueno, llegando a grandes acuerdos, nuevos acuerdos para el desarrollo de nuestra patria Venezuela y participando de estas conmemoraciones. Aquí están unidas nuestras banderas, mira. La bandera de la República Popular China, con ese rojo intenso y esa estrella que brilla en el firmamento y nuestra querida bandera tricolor, la bandera mirandina, la bandera del ejército de Bolívar, que quedará por siempre amarillo, azul y rojo como la bandera de los pueblos bolivarianos, que están destinados por siempre a ser pueblos guerreros, libres, como es nuestro pueblo venezolano. Aquí estamos entonces, un programa muy especial que une dos programas, el programa decano de la televisión venezolana e internacional, Dosier, y este niño chiquitico que tiene apenas unos meses en contacto con Maduro. Así que le voy a dar la palabra a Walter Martínez para que comencemos esta fase de preguntas, respuestas, debate, intercambio desde Beijing. Con ustedes, Walter Martínez. Gracias. Primero un testimonial, y mi saludo a todos los presentes y los televidentes, ¿no? Yo no venía a esta ciudad desde 1985, cuando recibí una invitación de la Asociación de Periodistas de China. Treinta años. El cambio es abrumador. Abrumador. Un testimonio. La avenida de la Paz Celestial y Tiananmen y la ciudad prohibida no han cambiado, pero lo demás es otro planeta, que da una idea del potencial que tiene este país, que desde luego siempre lo supimos, pero un testimonio. Cinco de la tarde. Un mar de bicicletas. A todo lo ancho de Tiananmen. La gente salía del trabajo. Pedaleando suave, es horizontal, plana, conversando entre ellos, y a veces un timbre. Yo decía, nunca en mi vida he visto tantas bicicletas, ni las voy a volver a ver, ¿no? Bueno, ahora son todos carros último modelo, da una idea. Lo único que sigue igual, como corresponde, es Tiananmen, el gran salón del pueblo, la ciudad prohibida, pero todo lo demás es como si hubiéramos entrado en otra dimensión. El crecimiento y la importancia de la tecnología, la presencia de la tecnología y la voluntad de hacer cosas espectaculares, que parece consustancial al ciudadano, bueno, a todo ciudadano de la hermana República de China, es impresionante, impresionante. Yo le agradezco muchísimo esta oportunidad. Y testimonio personal al margen. Es fundamental hacer algunas preguntitas, ¿no? Porque últimamente usted ha bateado durísimo y tenemos muchos temas en la agenda internacional, ¿no? Bueno, yo quisiera comenzar por la frontera. ¿Qué está pasando con la hermana República de Colombia? Bueno, esa es una herida que viene sangrando, yo creo que es de la época del libertador, pero bueno, tenemos una situación muy fluida y hay mucha gente interesada, no pocas potencias en que eso se complique, ¿no? Y como aquí hablamos sin anestesia, arrancamos con esa, si le parece. Bueno, me parece muy bien. Es un tema de mucha actualidad. Hemos estado pendientes desde esta gira al puesto de comando presidencial, todas las actividades que junto al pueblo y las Fuerzas Armadas se están haciendo para establecer una nueva frontera. Si alguien me preguntara, Walter, cuál es el objetivo de estas acciones constitucionales de autoridad y de protección de nuestro pueblo, yo diría que el objetivo es construir una nueva frontera. Ese es el centro. Ha habido debates sobre este tema, ha habido posturas desde Bogotá que no se corresponden con la verdad, lamentablemente. Y el que toma el camino, digamos, torcido de creer en la mentira o de tratar de manipular para justificar posiciones, solamente tiene marcado la derrota. Nosotros estamos defendiendo la verdad. Y esa verdad conmueve verdaderamente. Pero en primer lugar a nuestro pueblo. La verdad de cómo Venezuela durante 67 años, por lo menos, en esta etapa, ha sido víctima de una situación grave de desestabilización, de guerra de nuestra hermana Colombia. Por allí alguien hablaba, haciendo un balance, desde el asesinato de ese gigante de la historia colombiana y nuestra americana, Jorge Eliezer Gaitán, hasta el paramilitarismo. 67 años continuos. Y no es poca cosa que en Venezuela, después de 67 años, tengamos 5.600.000 colombianos y colombianas, hermanos y hermanas que viven con nosotros. Un país modesto de 27 millones de habitantes. Igualmente, igualmente. Se han ya 6 millones, ¿no? Ahora, el actual presidente de Colombia llegó con 7 millones y algo a la presidencia. Sí. Y tenemos 6 millones de colombianos que votaron vivir en Venezuela. Correcto. ¿Qué base política le da a eso? Y, precisamente, es un resultado. Es un dato, diría alguien. Diría José Vicente Rangel. Es un dato de la realidad. Es un dato. 5.600.000 colombianos y colombianas que han venido huyendo de la guerra en los años 50, 60, 70, que han venido huyendo de la violencia en narcotráfico, que convirtió a Colombia en el mayor productor de cocaína del mundo y exportador de cocaína, que han venido huyendo. Y aliado estratégico del mayor consumidor de drogas del mundo. Correcto. Y que, lamentablemente, con el surgimiento luego de los grupos y bandas paramilitares, un fenómeno, quizás revisando el planeta Tierra, poco conocido en el mundo. Y, un fenómeno que expresa mucho toda esa realidad de combinación de guerras, narcotráfico. El resultado final, luego del surgimiento del paramilitarismo en la década de los 90 y la primera década del siglo XXI, es eso. Una oleada. Una crisis humanitaria severa. Y yo creo que lo que más corresponde para la responsabilidad histórica debe ser reconocer esa realidad. Y no caer en el juego de una campaña de manipulación, de mentiras. Que los pueblos no creen. Los pueblos saben dónde están parados. El pueblo colombiano sabe dónde está parado. El pueblo venezolano sabe dónde está parado. Qué tiene y qué no tiene cada pueblo en su país. Creo que... Yo he llamado mucho, Walter, en medio de este debate, complejo y duro, porque hay que decir verdades, y de pronto las verdades a veces hacen arderle la piel a algunos, o a alguna gente. Yo he llamado al presidente Santos a que hagamos una reunión cara a cara, face to face, como dicen. Pronto. Regreso pronto, en los próximos días voy a estar en Caracas. Ya. Bueno, pronto. Y busquemos con la verdad, en base al diálogo, al respeto, no a la promoción del odio que se promueve en Bogotá contra mí y contra Venezuela, busquemos canalizar y resolver de raíz este tema. Yo lo dije el sábado, hace unos días apenas, antes de salir a esta gira asiática. Yo lo dije. Yo voy a tomar, voy a seguir tomando, tengo la responsabilidad frente a Venezuela y la obligación constitucional de tomar medidas estructurales y radicales para construir una nueva frontera. del lado colombiano, el territorio y la población lo dirigen bandas paramilitares, narcotraficantes. Nos hacen guerra económica, atacan la moneda. Del lado venezolano, tiene que reinar otra realidad, porque ya se estaban apoderando de territorio y población venezolana, apoderando y estableciendo algo así como una película de terror para la familia del lado tachirense y de otros lugares de la frontera venezolana. Así que, la gran responsabilidad es establecer y construir una nueva frontera de paz, de trabajo, libre de paramilitarismo, de chantaje, de contrabandismo, de guerra económica, de narcotráfico, de violencia. Una nueva frontera. Ahora, es responsabilidad de parte y parte. Una responsabilidad de la parte colombiana la tienen las autoridades de Colombia, a las cuales yo llamo una vez más, que cesen en su campaña de odio, de odio y de mentira contra Venezuela y contra mí como presidente de la República. Y en base al respeto y en base a la verdad, busquemos soluciones profundas, estructurales y radicales, que es lo que nuestros pueblos quieren. Nuestros pueblos no quieren seguir viviendo en la zozobra del abuso de los grupos armados, de los secuestros, de los asesinatos, del sicariato, del contrabando, de la economía informal criminalizada. Nuestros pueblos quieren paz, tranquilidad, educación, salud, derecho a la vivienda. Por eso es que se vienen por oleadas. Lo denunciaba nuestro embajador Roy Charneto ante la OEA en un discurso como siempre, lleno de de gran sabiduría y de gran fuerza moral. Lo denunciaba. Está oleada. Si bien es cierto, hay una emergencia humanitaria, es verdad, hay una emergencia humanitaria por el éxodo humanitario masivo que hay desde Colombia hacia Venezuela. Un país modesto de 27 millones habitantes. ¿Cómo puede recibir, por ejemplo, y te actualizo, en estos datos, en el año 2012, hace poquito, estaba nuestro comandante con nosotros todavía, físicamente, de Colombia a Venezuela se vinieron 188 mil, poco más, colombianos y colombianas a vivir del lado venezolano. En el año 2013, unos 160 mil. En el año pasado, 2014, 144 mil. Y este año, en los primeros ocho meses, ya han pasado 140 mil colombianos y colombianas. ¿Qué país, díganme ustedes, de una escala como el nuestro, 27 millones de habitantes, Colombia tiene algo como 40 millones de habitantes, ¿qué país aguanta esto? ¿Verdad? Nosotros tenemos una fórmula que se la vamos a hacer, yo se la voy a entregar al presidente Santo. ¿Y cómo se refleja eso en la saturación de nuestro servicio de salud, de educación, por decir dos, nada más? Claro, y en muchos otros problemas. ¿Será que no lo tienen allá o no tienen la calidad? Bueno, es una realidad, pues. Solamente hay que abrir los micrófonos para que hable el pueblo colombiano. Y el pueblo colombiano que vive en Venezuela y el pueblo colombiano que vive en Colombia, del lado de la frontera, sabrá decir qué consigue ya y qué no consigue. Aquí son dos modelos. Y yo he buscado y nuestro comandante Hugo Chávez buscó siempre, inclusive, en los ocho años de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Con gran sabiduría el comandante Chávez manejó la política, la diplomacia y fíjense, fue solo hasta el final cuando Uribe Vélez se despedía ya y sabía que no podía ser reelecto que buscó la guerra. Él o el comandante Chávez de manera digamos extraordinaria. Con la diplomacia de paz supo contener toda esta locura que representa este señor Álvaro Uribe Vélez. Pero sin lugar a duda allá y acá o en nuestra amada Venezuela y en nuestra amada Colombia los pueblos saben qué tienen y qué no tienen. Si me permite un dato en el famoso libro que usted ha mencionado y mostrado de la colega periodista locutora que está bajo un programa de testigo protegido en Estados Unidos y que además fue una reina de belleza y que estuvo metida en el ojo del huracán en el tema de la droga. Ahí en ese libro aparece el testimonio de uno de los grandes capos de la droga que decía gracias al doctor Barito como le llaman a Uribe que nos concedió las pistas para el uso de nuestros aviones si no estaríamos llevando la cocaína a nado hacia Miami. Pero resulta que cuando el doctor Barito recibe el primer cargo oficial de su vida que era el número dos de la aviación civil su primera seguramente su primera decisión es autorizar 32 pistas privadas para quienes para el narcotráfico esos son sus antecedentes morales y ese es el hombre que vive predicando sobre Venezuela. Bueno nosotros hemos sido Walter y somos víctimas de todos estos fenómenos en 67 años desde la guerra que arrancó por allá con el asesinato de Gaitán hasta guerra que llega hasta ahorita todavía ojalá y en eso nosotros nos la jugamos completo sabe el presidente Santos todo lo que hizo el comandante Chávez y todo lo que yo estoy haciendo para apoyar sin ningún tipo de condicionamiento los procesos de paz en Colombia nosotros jugamos y apostamos todo lo que tenemos a la paz en Colombia y yo le he pedido con esa moral que tengo que tenemos nosotros los chavistas le pido y le he pedido y le pediré al presidente Santos así como lo ayudamos en todo así como apoyamos al pueblo colombiano y hoy apoyamos al presidente Santos en la búsqueda de la paz presidente Santos también colóquese usted en la mejor voluntad de ayudar a Venezuela en la búsqueda de la paz que necesita nuestra frontera ya basta de ataques paramilitares no puede ser ningún país lo aguantaría que entren grupos paramilitares a la luz del día a territorio venezolano y masacren a un grupo de militares venezolanos de jóvenes oficiales y no solamente eso eso fue digamos el elemento que colmó ya la posibilidad de un equilibrio de una paciencia todos los días cuando le entramos nosotros por ejemplo a este caso que ha sido manipulado para que ustedes vean lo que es la manipulación de los medios santanderistas de Bogotá en el peor estilo santandereano del engaño de la mentira de la manipulación del mundo al revés diría Eduardo Galeano de presentar victimarios como víctimas y víctimas como villano ahí estaba nosotros lo primero que entramos fue a curar la herida de un campamento paramilitar de un barrio paramilitar del lado del territorio venezolano en toda la frontera en todo el río y bueno tomaron la manipulación pero no dicen nada que los paramilitares tenían sometido a la población a esclavismo sexual al esclavismo económico que les cobraban vacunas diarias que les cobraban vacunas mensual todas las personas que vivían humildemente en ese barrio tienen que pagar vacunas a los jefes paramilitares no ha habido una sola palabra del gobierno colombiano para condenar esa base paramilitar para ofrecer sus buenos oficios para la investigación judicial la investigación criminal no ha habido una sola condena a ninguno de los crímenes cometidos por paramilitares en el año 2015 año 2014 comprobadamente con participación de paramilitares colombianos así que bueno ha llegado la hora de una profunda reestructuración de la vida de las fronteras y una profunda reestructuración de la relación con Colombia y yo espero que en Bogotá recobren la sensatez espero que en Bogotá recobren la sensatez cese la campaña de odio donde están llamando asesinarme públicamente cese la campaña de odio contra Venezuela recobren la sensatez y busquemos un punto de equilibrio de entendimiento para una nueva frontera usted hablaba de Santander yo quiero agregar un detallito yo fui testigo cuando en una reunión a nivel internacional el comandante Chávez dijo bueno nosotros nos negamos a tener las bases que quería Estados Unidos en Venezuela pero ustedes bla 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 y nos las colocaron enfrente las antillas holandesas que es OTAN pero resulta que en el flanco occidental las siete bases gringas que están ahí tuvieron que ser aceptadas por algún presidente que tenía un prontuario tal que no podía negarse le hicieron una oferta que no podía negarse porque hay algunos presidentes allá que tienen un prontuario tal que si los agarra la DEA no salen nunca más de hecho las siete bases que están ahí representan un peligro para cualquier vecino ya se dieron el lujo de bombardear territorio ecuatoriano no olvidemos eso y esas fueron las bases que por soberanía se negó a tener en territorio venezolano el presidente Chávez ahora no solo han aceptado las bases sino que acaban de firmar un compromiso según el cual haga lo que haga un soldado estadounidense en territorio colombiano voy a ser premeditadamente contundente así le viole la hija al presidente como lo hacen en Japón cuando se drogan y salen borrachos a violar mujeres en Oquinagua que están hasta el gorro de ellos no lo pueden tocar hagan lo que hagan en el territorio colombiano no pueden llevarlo a la justicia colombiana ¿dónde queda la soberanía entonces de un país hermano así? ¿en qué nivel de chantaje moral con pruebas están esos mandatarios para aceptar semejante cosa? bueno es un debate que está abierto esto no lo vincula a usted pero es mi análisis periodístico correcto libertad de expresión de un periodista como tú ahora hay un debate abierto sobre el tipo de relacionamiento que debemos tener y el tipo de frontera que debemos tener sobre los problemas específicos yo he hecho propuestas en primer lugar en Colombia se tienen que tomar medidas de autoridad de gobierno ilegales para prohibir expresamente el ataque a la moneda venezolana que se hace vulgarmente en las ciudades fronterizas y en Bogotá es una condición fundamental ningún país ningún país del mundo puede aceptar que en la frontera inmediata del país vecino y en la capital de ese país se pretenda colocar y se coloque el precio de su moneda y el sistema cambiario de la moneda dentro de una política criminal de ataque de un elemento fundamental que es el valor de la moneda nacional para cualquier país nosotros no lo hemos hecho no lo haríamos jamás es un elemento que el gobierno colombiano en la mesa se ha comprometido a corregir y tiene que corregirlo a la luz de todo este debate y es uno de los temas fundamentales que yo quiero conversar personalmente con el presidente santo en segundo lugar en Colombia tiene que haber un compromiso y acciones concretas para corregir todo el contrabando de extracción que viene desangrando la economía de la frontera y viene golpeando las cadenas de aprovisionamiento logística y suministro bueno del sistema económico venezolano de la frontera del occidente del país y que ha golpeado severamente el abastecimiento en todas esas regiones y ha afectado el abastecimiento en el resto del país en Colombia como todo el mundo sabe se vende en casi todas las ciudades ya no solamente en la frontera me dicen que en Cali Medellín Bogotá se consiguen la gran mayoría de los productos de la calidad y del precio de Venezuela cualquiera que vaya a una ciudad tan importante como Cúcuta una ciudad grande en el norte de Santander podrá encontrar el 80% de los productos que se consiguen en todos los sistemas comercializadores en las calles son productos venezolanos y sencillamente ahí no hay ningún tipo de parangón se da el caso con la gasolina venezolana y con los productos venezolanos que el alcalde de esa ciudad y de otras ciudades y el gobernador les cobra un impuesto y con ese impuesto a todas luces ilegal legaliza valga la expresión la actividad de contrabando y de venta ilegal de productos que son producidos y traídos para el mercado nacional y son extraídos por las redes criminales de contrabandistas de la frontera eso no lo puede aceptar ningún país así que no solamente es el fenómeno de la violencia del paramilitarismo del secuestro que es muy grave no solamente es el fenómeno de que se ataque a la autoridad pública nacional de Venezuela a la luz del día y los atacantes asesinos se vayan al otro lado de la frontera y sean conocidos y reconocidos en el otro lado de la frontera y no se haga nada sino que hay un ataque una guerra económica sistemática brutal que se dirige desde Colombia contra Venezuela y el presidente Santos tiene en sus manos todos los instrumentos para ponerle fin a esta guerra económica que se dirige desde la frontera colombiana yo quisiera cambiar el tercio y hablar de esta brillante agenda que se está desarrollando en este país y las proyecciones que puede tener el beneficio mutuo hay alguna de las que no se ha dicho todavía bueno no todas se podrán decir pero debe haber algunos puntos ya concretos muy interesantes para divulgar a la teleaudiencia de su programa bueno por supuesto seguro aquí tenemos al presidente de la comisión mixta del lado venezolano compañero Ricardo Menéndez que ha estado desde hace varios días con los equipos de trabajo avanzando un elemento muy importante es el funcionamiento de la comisión mixta china-venezuela la comisión mixta china-venezuela ha alcanzado su más alto nivel de desarrollo en la agenda de trabajo en las comunicaciones en el respeto en la confianza mutua en la identidad en la búsqueda de nuevas opciones yo fui canciller como tú sabes Walter desde el año 2006 y participé en cada comisión mixta desde el 2006 7, 8, 9, 10 11, 12 13, 14 15 ¿no? 9 años 10 años participando de comisión mixta y nunca había visto una comisión mixta como la que hoy tenemos china-venezuela del nivel de excelencia profesional de planificación de realización de confianza de clima colaborativo de hermandad entre china-venezuela y si me lo permite cero burocracia aprovechamiento del tiempo correcto tú lo captaste rápidamente cero burocracia yo quiero felicitar al compañero ministro de planificación Ricardo Menéndez y pedir un aplauso y a todo el equipo de la comisión mixta al secretario del fondo chino Simón Serpa y a todo el equipo de trabajo de verdad eso es muy importante en las conversaciones con el presidente Xi Jinping así lo reconocí y además están surgiendo nuevos elementos están surgiendo nuevos elementos de trabajo sobre la base de lo que pudiéramos llamar la fórmula perfecta que constituyó el comandante Chávez de cooperación china-venezuela que era el desarrollo de una poderosa un poderoso sistema de cooperación en lo energético eso se ha desarrollado comandante Chávez le decían que era imposible enviar una gota de petróleo a China ya superamos los 700 mil y dele barriles millones perdón los 700 mil barriles diarios de petróleo de China y vamos rumbo a un millón una vez que tú sabes se tomen las medidas que estamos adelantando para la defensa del mercado petrolero pero ese es otro tema y sobre la base de esa cooperación energética entonces comenzó a crecer la cooperación en el campo financiero extraordinaria cooperación campo financiero campo financiero es un temazo en este momento porque hay mucha gente interesada en negarnos recursos en esa área correcto y la capacidad de esta gente para hacer sinergia es inagotable y además de ahí se fue abriendo nuevos campos en el campo agrícola agroindustrial tecnológico bueno Venezuela tiene dos satélites en el espacio producto de esta cooperación la primera vez que yo llegué aquí estaban pensando en el cohete larga marcha dos el larga marcha uno era una realidad ahora si quisieran ya no les interesa podrían poner un chino en la luna eso ya hace 30 años 1985 bueno y sobre esa base hay un conjunto de nuevos proyectos por ejemplo hemos elaborado con China y así lo quiero anunciar y se ha firmado un plan de desarrollo conjunto entre China y Venezuela para 10 años es un plan de desarrollo conjunto 2015 2025 donde visualizamos una década el paso de lo que queda de esta década y el inicio de pensar que un país modesto como Venezuela que es una potencia revolucionaria moral ética de las ideas pero un país modesto desde el punto de vista de su tamaño de su población con importantes riquezas iba a tener un plan de desarrollo conjunto con una potencia como China que ya ha ocupado su papel en la historia nuevamente y todo apunta que va a ser la gran potencia de desarrollo económico científico cultural humano una gran potencia de paz del siglo XXI ¿cómo se podía pensar? ¿quién iba a pensar eso? bueno hemos firmado un plan de 10 años para desarrollarnos de manera conjunta en toda la línea de la asociación estratégica integral que tenemos igualmente tengo que anunciar la firma de un documento para el establecimiento de las zonas económicas especiales con toda la experiencia que la China ha logrado desarrollar nosotros hemos diseñado zonas económicas especiales muy adaptadas al plan de la patria a la visión del desarrollo territorial y de la elementos de los nuevos motores del desarrollo económico igualmente se va a establecer en Venezuela ya hemos tomado las previsiones de coordinación el instituto confucio para el acercamiento cultural espiritual político de los pueblos como decía el presidente Xi Jinping el día de hoy igualmente bueno se ha firmado un programa especial para un préstamo de 5 mil millones de dólares estadounidenses para elevar la producción petrolera de manera progresiva en los próximos meses se ha firmado también un acuerdo de trabajo para el desarrollo de todo el sector aurífero del país igualmente hemos cerrado las conversaciones para instalar una nueva fábrica de estructuras y cerramientos para viviendas en barcelona estado en soate y para la gran misión vivienda venezuela que continúa miradando su paso y estableciendo industrializando todo el proceso de la vivienda hemos firmado también la instalación de una fábrica de camiones medianos y pesados de la empresa china national heavy dutru sino truc y así por el estilo hemos firmado la instalación de una empresa con tecnología de avanzada con la empresa king dao teking care de china y corpivenza para la fabricación de neumáticos cauchos le decimos nosotros en venezuela neumáticos se le dice en términos generales y así por el estilo pudiera yo decirte no sé cuántos proyectos la expansión de la empresa mixta orinoquia entre otras quiere decir que vamos nosotros configurando al pasar de los meses de los años vamos configurando una comisión mixta de alto nivel que está en su mejor momento de nunca antes y que además tiene una gran capacidad para ir acompasando acompañando el plan de la patria y el desarrollo económico integral del país acaba de dar unos cuantos tubazos pero además el tema de los neumáticos de los cauchos me parece sensacional porque usamos tanto camión en cambio otros países usan tanto ferrocarril que los neumáticos pueden llegar a ser una yugular fácil de atacar si no tenemos independencia en eso te voy a otro tubazo entonces venga fíjate en el caso de la frontera con Colombia eso suena interesante tú sabes que en esa frontera nadie lo digo desde un sentimiento muy chavista muy humanista nadie puede estar contento que esté restringido el paso cerrado nadie quien va a estar contento con eso nosotros lo que queremos es que esas fronteras sean un centro donde fluya la cultura la vida el intercambio el respeto los seres humanos que seamos seres humanos y hermanos de verdad y hermanos de verdad y te digo porque te digo esto todos los días por esa frontera solamente por ese puesto fronterizo del puente Simón Bolívar ahí en San Antonio del Táchila ingresaban a Venezuela 40 mil vehículos muchos de estos vehículos varios miles de estos vehículos los conocen algunos tachirenses que están aquí algunas tachirenses entraban y en una operación especial le cambiaban todo los cauchos los neumáticos la llamada batería y no sé cuántos componentes del vehículo y el vehículo pasaba del lado colombiano y en ¿cómo se pudiera llamar esto? y en un circuito perverso de extracción le quitaban todo eso y regresaba el vehículo al otro día a Venezuela con cauchos usados viejos y así miles de miles de vehículos de vehículos de vehículos venga para acá llévese todo y vaya para allá y allá entonces especulaban los precios bueno como especula todo este sistema de contrabandismo de guerra económica esto nos está obligando y nos tiene que obligar bueno ante la guerra económica nosotros estamos es más bien visualizando cuáles son los elementos que han golpeado más duramente en este caso por ejemplo los transportistas al pueblo trabajador transportista colegas compañeros de trabajo bueno ir visualizando y nosotros en alianza con nuestros hermanos del mundo en este caso con China ir estableciendo nuevas plantas de producción que rompan de raíz la guerra económica a todo nivel usted acaba de decir algo que yo quiero subrayar usted dijo compañeros colegas transportistas eso indica que nadie aquí se olvida de sus orígenes aunque haya llegado a la máxima magistratura eso es honroso porque eso sirvió para que algunos hicieran campañas sucias cuando usted era el candidato que no querían que ganara y bueno sigue repitiendo bueno nosotros somos lo que nos forjó nuestro comandante infinito somos pueblo pueblo poder pueblo presidente pueblo gobierno y tiene que ser así yo le decía hoy al presidente Xi Jinping y le decía ayer el presidente el presidente de Vietnam le tocó en este caso en el Asia le tocó a Vietnam le tocó a China a través de la lucha armada hacer las revoluciones de su tiempo la lucha armada dirigida por el gran timonel Mao Zedong en China y esa generación maravillosa de fundadores de China en el caso de Vietnam por Ho Chi Minh el tío Ho en Nguyen Yan Yapa en América Latina Fidel Castro Ruz gigante inmortal comandante Fidel Castro le enviamos un saludo y un aplauso desde Beijing al comandante Fidel Castro Ruz y a Cuba Cuba hubo un intento de una revolución no armada Salvador Allende 1970 71 72 73 y fue castrada fue destrozada por el fascismo luego vino la revolución sandinista en el 79 entonces le decíamos al compañero Xi Jinping que la revolución bolivariana hasta ahora ha sido junto a otras revoluciones hermanas en esta era América Latina que ha despertado y el Caribe ha sido un ensayo exitoso de hacer una revolución pacífica y democrática y digo hasta ahora porque el propio comandante Hugo Chávez aquí está Elías Agua que conoció muy bien el sentir el pensar de nuestro comandante Elías hasta el propio comandante Hugo Chávez cuando se lo llevaban secuestrado el 11 12 12 13 de abril del año 2002 el golpe de estado llegó a pensar no se pudo dijo el comandante ya no se pudo una vez más no se pudo tendremos que tomar los fusiles otra vez pensó si me matan tendrán que tomar los fusiles nuestro pueblo y seguro que si el golpe de estado ese se hubiera consolidado o hubieran hecho algo contra la vida del comandante Chávez nos hubiera tocado tomar los fusiles a nosotros estoy seguro de eso la revolución no le iba a detener nada tengan ustedes la seguridad fue nuestro pueblo y nuestra fuerza armada en unión perfecta en alianza perfecta que recuperaron el camino el rumbo pacífico y democrático esto es muy importante son revoluciones pacíficas y democráticas que nos ha tocado conducir y llevar adelante acompañar a nuestro comandante Hugo Chávez son ensayos inauditos de querer cambiar la humanidad de querer cambiarlo todo de querer construir una nueva civilización un nuevo estado de cosas el socialismo por la vía pacífica democrática de la conciencia e inclusive muchas veces por la vía de los propios sistemas y de las propias armas melladas de lo que hemos encontrado de la burguesía del capitalismo así que eso hay que tomarlo en cuenta permanentemente estamos nosotros en el en el mero centro de un ensayo histórico y estamos obligados que este ensayo histórico de una revolución pacífica democrática constitucional basada en la conciencia de los pueblos siga teniendo éxito siga avanzando por la vía de la conciencia del voto de la participación y de la paz hay un pequeño matiz señor presidente y es el tema de que origen tienen nuestras fuerzas armadas hay muchos países donde los militares son una casta casi hereditaria mientras que yo que he pasado por alguna academia militar en el sur tengo alguna idea de eso el tema es que nuestros militares son pueblo en uniforme no se consideran una casta aparte no se consideran al margen del pueblo y eso da un componente muy diferente y nos da un blindaje muy interesante si forma parte de una de las características primordiales de la revolución bolivariana la unión cívico-militar y el reconocimiento de nuestra fuerza armada como pueblo en armas y la confianza inmensa que tiene el pueblo venezolano en su fuerza armada nacional bolivariana lo cual le da garantía a nuestra patria no solamente de su independencia de su integridad territorial garantías de estabilidad paz sino le da garantía de poder avanzar de poder plantearse los grandes objetivos transformadores hacia el futuro y están integrados a todos los planes que crean turbulencia porque que revolución no crea turbulencia que procesos transformadores sobre todo si venimos de situaciones como las que nuestros países han vivido de ser casi neocolonias venimos de sistemas de dominación casi de castas lo que yo llamo los pelucones pues los mantuanos que se creyeron y tuvieron el poder durante mucho tiempo en nuestro país y aún ellos piensan con esa mentalidad ya no lo tienen físicamente el poder la capacidad para decidir para dominar para saquear para explotear pero la mente si la tienen la mente discriminatoria excluyente y se les ve la hilacha cuando declaran en los medios se les ve la clase se les ve la peluca y se les ve la clase también bueno yo quisiera también que el compañero Elías Agua lo estaba apuntando para que Elías Agua nos hiciera un comentario de todos estos procesos Elías los ha vivido muy de cerca también los procesos políticos de la constitución de este sistema de hermandad de alianzas de asociaciones internacionales y de la construcción del poder verdadero del pueblo y bueno el reto tremendo que tenemos de ya en el siglo XXI mantener el ritmo de las revoluciones pacíficas democráticas populares que sepan enfrentar los retos de las complot y las conspiraciones ¿verdad? un aplauso Elías Agua ¿qué nos dice Elías? Elías está un poco adormido tiene sus ojeras bien ganadas Elías en horas de combate contra el suelo el presidente en verdad que comandante Chávez como usted lo recuerda visualizó temprano la relación estratégica con China la emergencia de este polo de desarrollo económico político el comandante Chávez lo vio y así lo dejó plasmado en muchos documentos en el año noventa y seis noventa y siete y también hay que decir que la república popular china vio al comandante Chávez recuérdese que fue la única embajada que recibió al entonces candidato Hugo Chávez en mil novecientos noventa y ocho ¿no? y bueno inmediatamente que la revolución triunfó el presidente Chávez enfiló su visión geopolítica hacia la relación con la república popular china y en el año dos mil recibimos al presidente Yan Semin la primera visita del presidente chino a Venezuela ¿no? acordamos muy claro y allí se abrió el primer nivel de la alianza y la cooperación estratégica que ha permitido bueno eso que usted decía lo que era negado para la gerentocracia petrolera venezolana que era exportar como estamos exportando hoy setecientos mil barriles de petróleo diario a la república popular china era posible y solo la voluntad revolucionaria del comandante Chávez lo hizo posible ¿no? y del otro lado bueno vemos todo lo que ha significado para nuestro país en materia de desarrollo industrial de desarrollo de transporte de desarrollo ferroviario de desarrollo agrícola grandes sistemas de riego empresas agrícolas de producción industriales ha sido una una relación como la definieron claramente desde un principio de mutuo beneficio ¿no? y y hoy la china que ha emergido en el siglo XXI como una potencia como siempre lo decía el comandante Chávez para el bien para el desarrollo de los pueblos no para dominar no para imponer se demuestra el papel que está jugando tanto en todos los continentes de nuestro mundo a favor del desarrollo y de un mundo más estable mucho más equilibrado en lo político y en lo económico y el comandante Chávez supo ver eso desde allá desde 1996 97 y para Venezuela ha significado bueno prosperidad desarrollo y estabilidad política y económica exactamente como lo plantea nuestro compañero Elías Jagua Milano estaba recordando Elías precisamente en la reunión Ricardo Marcos compañero Suan Noya nuestro vicecanciller del área del Asia y Pacífico tú llegaste al Pacífico y más allá si no fuera redonda la tierra llegaría más allá bueno aquí fíjense los principios que en que se ha fundado y fortalecido embajador Iván Serpa la relación China Venezuela es una relación basada en principios ya eso es una gran diferencia principios que se cumplen que son rectores y que logran impactar toda la cooperación todo el trabajo con un sentido estratégico de la visión de la planificación y con un gran sentido práctico de la realización no es cualquier relación miren los principios a todo nuestro pueblo que está pendiente de en contacto con Maduro desde Beijing desde China estamos combinando dosier y en contacto con Maduro Walter Martínez ha estado aquí brillante y además ha estado como siempre por la goma lanzando duro miren los principios que hablaba el compañero Elías los principios que rigen toda nuestra cooperación el desarrollo compartido desarrollo compartido y es mucho decir de la China milenaria de la gigante China de la China potencia de la China de 1300 millones de habitantes de la China del crecimiento del 7, 8, 9% anual de la China potencia tecnológica que nos comentaba Walter que vino hace 30 años exactamente aquí y puede ver pero Walter si tú vienes el próximo año vas a tener la misma impresión y si tú recorres China como la hemos recorrido nosotros y conocemos la China profunda la China de la calle de las provincias verás los grandes cambios que hay permanentemente desarrollo compartido mutuo beneficio en otro tipo de relaciones en el mundo se pudiera decir no mutuo maleficio pero sí maleficio ¿verdad? porque las relaciones son desiguales y no se busca el objetivo del mutuo beneficio sino se busca el beneficio exclusivo excluyente segundo segundo principio mutuo beneficio correcto planificación perfecta yo recuerdo el comandante Chávez hablando y elaborando estas ideas discutiendo con la parte china planificación perfecta y cómo desarrolló todo el concepto de la planificación perfecta integrando la propuesta china y decidiéndolo junto a los dirigentes de nuestra hermana China gradualidad gradualidad es un concepto donde China ha insistido mucho la gradualidad yo le pondría en la gradualidad un alto componente de perseverancia constancia insistencia de lo cual tenemos que aprender mucho los venezolanos que desde hace 100 años bueno se nos impuso ustedes saben un modelo rentista petrolero que impactó la cultura la economía la gradualidad la sostenibilidad el quinto principio de la solidaridad cuando una relación entre estados entre gobiernos entre países se plantea la solidaridad es el nuevo mundo y el sexto principio la complementariedad para el desarrollo del pueblo son seis principios rectores por aquí tenemos como invitados yo quisiera que nos diera un comentario un intelectual estudioso el profesor Su Xin Chen ya lo saludábamos al llegar ha logrado fíjense ustedes es autor de esta biografía del comandante Hugo Chávez biografía del profesor Su Xin Chen igualmente bueno los escritos de nuestro libertador Simón Bolívar nombre estudioso conocedor de las ideas de nuestra patria miren este trabajo de Simón Rodríguez de la defensa de Bolívar entre otros trabajos sociedades americanas traducidas por este hombre que ha logrado conocer estudiar desde la China milenaria estudiar el carácter y la formación del espíritu de nuestra patria bolivariana de nuestra patria chavista gracias por estar con nosotros profesor quisiéramos escucharlo adelante en primer lugar nuestro pueblo el pueblo chino le damos muy bienvenida al presidente de la república bolivariana de Venezuela a visitar China y sabemos que enero de este año usted también visitó China para asistir a la primera reunión del foro ministerial foro CELAC China que esta vez usted a invitación de nuestro presidente Xi Jinping para asistir a la conmemoración de las actividades de 70 años de victoria en la resistencia del pueblo chino contra la invasión japonesa y damos usted es el único presidente de los países latinoamericanos que asiste a las actividades conmemorativas nosotros damos una calorosa bienvenida a su asistencia también felicitamos por los éxitos logrados de la décima cuarta reunión de la comisión mixta de ambos gobiernos como había acaba de mencionar usted que ha confirmado ha firmado entre China y Venezuela esta vez numerosos acuerdos de cooperación sobre todo el plan de cooperación de 10 años 2015 2025 dentro dentro del marco del plan de la patria que suscribió por el comandante Hugo Chávez y creo que la revolución polivaliana va a seguir adelante bajo la guía de comandante Hugo Chávez y bajo su guía el presidente Nicolás Maduro deseamos que el pueblo venezolano bajo la dirección suya y bajo la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela logra muchos éxitos sobre todo deseamos que ganen ustedes en las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre y Félix estaría en China muchas gracias a todos gracias profesor filósofo estudioso escritor gracias profesor yo también quisiera un saludo de otro amigo que nos ha regalado este extraordinario libro el arte de la guerra ahora este es el arte de la guerra de Sun Tzu ¿no? redactado y traducido en una edición tan especial ¿no? tan original por el profesor Sun Lee Som quisiera si nos pudiera profesor dar un comentario del libro algún consejo desde la sabiduría de Sun Tzu Sun Tzu o Sun Tzu Sun Tzu desde esta sabiduría qué consejo qué opinión qué orientación nos puede dar bienvenido gracias por estar aquí en la embajada de nuestra amada república bolivariana de Venezuela adelante me encanta mucho el contacto del presidente venezolano con nosotros yo soy el redactor y traductor de la obra maestra representativa de la doctrina antigua de China Sun Tzu entonces yo quiero hablar unas palabras más vale más vale prevenir que lamentar en la guerra no está de más la astucia hay que atacar al enemigo el punto vulnerable y evitar el punto invulnerable entonces yo creo no atacamos a menos que seamos atacados si somos atacados contra acarremos gracias hemos tomado nota exacto de los consejos que usted nos ha dado profesor y además este libro que nos llegó hace unos dos meses gracias a nuestro embajador Iván Serpa siempre pendiente lo leemos lo releemos habíamos conocido otros libros sobre Sun Tzu también pero este es extraordinario es muy sencillo además de trabajar de estudiar aquí también una página la página 27 dicen en el torrellino de múltiples tareas y estandartes militares en la vorágine de la multitud y de los corceles combatiendo en medio de esta agitación y de este tumulto es preciso hacer que nuestro ejército no se turbe en medio del enredo y en la madeja de la confusión es preciso realizar la formación y la ordenación y mantener el ímpetu de una buena situación a fin de no dejarle al enemigo ningún punto atacable como resultado se descarta la posibilidad de ser derrotado por el enemigo ¿ah? hablan los libros y cuando digo ejército digo pueblo pueblo ejército ejército pueblo es mágico Walter Martínez Walter conoció al autor del Sun Tzu ¿no? soy viejo pero no tanto en su otra vida pues antes de reencarnar en periodista era estratega militar lo que quería decirle es que Sun Tzu es un poco el pionero de la guerra asimétrica ¿no? y de ahí deriva todas las ventajas obtenibles contra un enemigo aparentemente superior ¿no? y manejo de espacio tiempo y los momentos perfectos cuando atacar y cuando no pero Sun Tzu lo tienen muchísimos candidatos a muchas presidencias entonces ese es un librito de cabecera que no es solo para militares ¿no? es para estrategas empresariales estrategas políticos se aprende mucho de eso para aplicarlo a la vida diaria y es un clásico absoluto Walter siempre con su sabiduría sus comentarios muy oportunos también tenemos a una periodista la señora Elena Guam si nos puede dar un buen comentario ella es autora de un libro muy interesante que pudiéramos nosotros allá editar yo lo estuve leyendo me llegó hace una semana también de manos del embajador gracias profesor el libro como cuidan los chinos la salud de la profesora Elena Guam ¿verdad? por aquí hay muchos secretos milenarios secretos de como nosotros podemos estar en armonía con nuestro cuerpo con la naturaleza y cuidar el equilibrio de todas nuestras acciones de nuestra mente de nuestro cuerpo ¿verdad? profesora bienvenida la salud y el cuidado de la salud como no tiene fronteras difundir la medicina tradicional china y permitir a muchos más amigos chinos y extranjeros conozcan la medicina china y permitir la medicina china beneficia a todos los seres humanos es el deseo de los médicos chinos y también es mi idea y mi objetivo para escribir este libro el contenido principal refleja la medicina tradicional china es una joya del patrimonio cultural de nuestro país y ahora creo que en la actualidad la gente presta suma importancia al cuidado de la salud y al tratamiento ecológico y al retorno a la naturaleza por eso pienso que la medicina china con una historia milenaria tiene un valor medicinal importante especial por eso escribo este libro para todos los seres humanos que tengan buena salud y felicidad y finalmente deseo que todo el pueblo venezolano tenga buena salud y felicidad gracias gracias si si gracias ese es un campo que nosotros pudiéramos explorar y trabajar aún más porque la la medicina tradicional china bueno tiene secretos misterios y posibilidades que perfectamente se pueden integrar con la medicina llamada occidental y la medicina tradicional también de nuestros abuelos que se perdió parte de ella la medicina tradicional nuestra que recogían nuestras abuelas sobre todo venía de los pueblos aborígenes indígenas y de los pueblos africanos de nuestros abuelos como saben ustedes fueron dos de los grandes genocidios que la humanidad a veces tiende a olvidar el genocidio indígena americano casi 100 millones de seres humanos fueron exterminados en américa en la llamada conquista y el genocidio africano y el genocidio africano también dicen los investigadores que más de 60 millones de abuelos africanos fueron traídos desterrados bueno y con ellos vino toda su cultura su su identidad su creencia y vino la medicina tradicional que lamentablemente después se fue perdiendo se fue perdiendo un poco por una visión a veces dogmática y excluyente de la medicina occidental a veces tiende a ser dogmática y excluyente y se olvida que el ser humano fue ser humano siempre y que el conocimiento acumulado es un patrimonio y donde más se expresa es en la medicina tradicional china yo creo que la comisión mixta pudiera tomar un tema especial en el desarrollo social acabamos de firmar un convenio de trabajo un plan especial 2015-2018 otro tubazo acabamos de firmar un nuevo plan 2015-2018 entre la comisión china de lucha contra la pobreza y la vicepresidencia de desarrollo de las misiones sociales en Venezuela y allí podemos inscribir una cooperación cercana amplia entre la medicina tradicional china y la medicina venezolana en general miren hay territorios inexplorados por nosotros el Amazonas digo por nosotros porque las transnacionales farmacéuticas si lo conocen y se han llevado no se cuantas cosas seguramente si hacemos una alianza científica allí aquí está el científico ministro de ciencia y tecnología compañero Manuel Fernández encárguense ustedes de articular esa alianza y este libro que nos ha regalado la compañera Elena Guam vamos a invitar a Elena a Caracas para que haga un conjunto de conferencias y la presentación del libro y todo eso va motivando ¿verdad? están invitadas están invitados todos vamos a presentar el libro de Sun Tzu vamos a presentar el libro de cómo cuidan los chinos su salud y vamos a presentar la biografía del profesor Tzu Chen la biografía de nuestro comandante Hugo Chávez están invitados ahora también yo quisiera intercambiar su vivencia su sentimiento hecho color hecho colores con Yu Chen Son Yu Yu Chen Son ¿correcto? tú no entiendes español hay que traducir bueno vamos a combinar explícale todo lo que yo acabo de decir Yu Chen Son es artista plástico hizo este trabajo que comentábamos ahora sobre nuestro comandante también ha trabajado al libertador Simón Bolívar y bueno yo quisiera que tú nos hablaras y pudieras compartir cómo tus sentimientos se convierten en colores y cómo logras esta maravilla con Tengo mucho honor de estar con el señor presidente y con todos los amigos venezolanos aquí. Y yo estoy más seguro de que tanto Venezuela bajo su liderazgo como China bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping, ustedes pueden traer más felicidad a ambos pueblos y también ustedes pueden profundizar aún más nuestra relación bilateral. Esto constituye una fortuna para nuestros dos pueblos. Y también es una fortuna para el pueblo mundial. El presidente Chávez adora mucho al presidente Mao Zedong. Y visitó en muchas ocasiones a China. Es un gran amigo del pueblo chino y ha hecho muchas contribuciones para el desarrollo de las relaciones sino-venezolanas. En el año 2013, la historia de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Gracias. Al enterarme del fallecimiento del presidente Chávez en el año 2013 y con mucho dolor en los primeros siete días de su fallecimiento yo hice la obra del retrato del presidente Chávez utilizando la técnica de pintura china estoy seguro de que la amistad entre China y Venezuela va a durar para siempre y eternamente va a durar y además estoy seguro de que los dos pueblos van a vivir muy felices y la sonrisa del presidente Chávez va a vivir siempre en nuestro corazón por último muchas gracias al señor presidente de darme esta oportunidad de expresar mis sentimientos gracias Yu Chávez es un huracán de amor que logró tocar como creo ningún líder logrará tocar el corazón de millones en el mundo con su autenticidad un compañero líder de América Latina también decía que Chávez es como los profetas que Chávez es un profeta se lo decía a él en vida que los profetas vienen a romper sus tiempos a decir su verdad y luego se van así fue nuestro comandante Chávez dijo su verdad pero no se fue se quedó como dice Yu se quedó en la sonrisa eterna y en la memoria de los pueblos y en nuestra lucha él va en nuestra lucha nos llena de energía todos los días nos llena de energía a millones que despiertan al sueño de un mundo mejor lo lograremos ese mundo mejor lo lograremos para eso está China para eso está Venezuela y para eso están los pueblos del mundo tenemos un video bien bonito me dicen la juventud militar bolivariana orgullo de nuestra patria preparándose para desfilar en el histórico desfile de los 70 años de la victoria del pueblo chino Naguará pues dirían por allá no sé cómo será traducido Naguará en chino embajador Naguará pues la juventud militar bolivariana marchando en las calles de Beijing tenemos listo el video adelante video el ejército bolivariano forjador de libertades estará presente el próximo 3 de septiembre en un desfile en la plaza Tiananmen levantando las banderas de la paz y la integración de la fuerza armada nacional esta es una escuela militar ubicada en Champín una provincia a las afueras de Pekín desde hace varios días un grupo de cadetes de la academia militar se prepara para participar junto a las delegaciones de otros 16 países en uno de los desfiles más importantes de la historia contemporánea la celebración del 70 aniversario de la victoria del pueblo chino en la guerra de resistencia contra el imperio japonés hecho que también marca el fin de la segunda guerra mundial para nosotros como cadetes es un honor representar a Venezuela en la república popular de China ya que es un aliado estratégico y como lo dijo nuestro comandante supremo y eterno Hugo Rafael Cháez Frías hay que mantener nuestro legado y conservar a nuestras amistades para en un futuro seguir manteniendo las alianzas estratégicas Venezuela es el único país de Suramérica invitado a este magno evento con Gallardía estos jóvenes serán los portadores del ideal bolivariano y del espíritu de unidad del hombre que redefinió la doctrina de nuestra fuerza armada específicamente tenemos nueve cadetes nueve cadetes entre tercero y cuarto año contamos con el pabellón nacional principalmente luego tenemos el estandarte de nuestro comandante supremo el estandarte del comando estratégico operacional de nuestra fuerza armada del CEO en el medio de la línea a su lado contamos con dos sablistas y posteriormente de cada lado dos fusileros los mil militares extranjeros que marcharán por las calles de Pekín deberán emular el paso del ejército más grande del mundo un reto que han asumido a los cadetes venezolanos con una férrea disciplina nosotros en la academia militar acostumbramos a redoblar a 90 grados aquí en China se redobla a 45 grados y de verdad que para nosotros ha sido un cambio pero estamos a la talla y estamos dando lo mejor de nosotros para mostrar la marcialidad de lo que es el ejército libertador y dejando el nombre de Venezuela en alto una experiencia que sin duda dejará huella en estos venezolanos que pisan con una sola motivación la tierra del líder Mao Zedong darle a conocer al mundo que no somos ningún país de amenaza para nadie al contrario somos un país que disfruta mucho este compartir somos un país de amistades vamos pregonando por el mundo la paz en la tierra de Mao Zedong y de Confucio los hijos de Bolívar y de Chávez el orgullo de la patria venezolana nuestro joven oficial aquí tenemos a algunos oficiales tal general Galván jefe de el departamento de la cátedra del pensamiento Hugo Chávez de la universidad militar bolivariana el alma mater la gran universidad que forma la fuerza armada nacional bolivariana fundada por el comandante Hugo Chávez este general Galván junto a todo su equipo son grandes estudiosos de la doctrina estamos haciendo un trabajo especial sobre el pensamiento del comandante Chávez yo quisiera que nos diera también una reflexión general y además tiene aquí bueno tiene algo único que yo creo ustedes deben aprovechar al máximo el profesor Xu Xinxian que escribió desde la China escribió esta biografía de nuestro comandante que les parece general Galván como va el trabajo de formación de investigación de la cátedra Hugo Chávez de la Universidad Militar Bolivariana bueno ante todo un saludo a nuestros hermanos acá que nos han recibido en su país y desde nuestro corazón igualmente compartimos la alegría el amor y la paz que estamos pregonando por el mundo el trabajo que estamos realizando es un estudio de nuestro comandante supremo Hugo Chávez en un contexto histórico que va desde antes de su nacimiento el momento de su nacimiento toda su vida y obra y todo lo que estaba ocurriendo en el planeta cada año cada mes cada día a medida que esas influencias iban dándose esas acciones internacionales se iban dando y que iban repercutiendo en nuestro país las decisiones que él iba tomando un pensamiento de él dice que nuestro socialismo tenía que construirse en Venezuela en América en el marco de los acontecimientos internacionales es decir conectado siempre con todo lo que estaba pasando alrededor del mundo y en su conciencia estratégica siempre estaba la situación mundial la situación nacional y por supuesto lo más importante que eran sus frentes estratégicos la moral el espíritu el pensamiento o frente político económico cultural y geográfico eso es parte del trabajo que estamos realizando para finalmente elevar la conciencia nacional hacia la verdad perfecta que es nuestro objetivo bueno muchas gracias querido general de nuestra fuerza armada nacional bolivariana un aplauso para estos generales revolucionarios patriotas bolivarianos y chavistas gracias hermanos bueno estamos ya casi llegando se nos escapó walter walter martínez se nos ha escapado a buscar un café tiene tres días sin dormir walter hemos tenido un programa fabuloso yo no sé walter si te queda alguna pregunta si aún hay picante a esta hora cuando la repetimos siempre la repetiremos bueno walter gracias no muy honrado realmente porque esto era no estaba absolutamente ningún libreto mío usted tuvo la generosidad de meterme aquí en esto y bueno aquí hemos recorrido todo desde Sun Tzu que hasta ojo Sun Tzu lo leen hasta los empresarios de las transnacionales gringas hay que estudiárselo pero lo lo interesantísimo es el amplísimo espectro de de diferentes especialidades y uno dice que tan uno pensaba en China en la vieja pedagogía y decía las antípodas ¿no? es decir todo lo opuesto y miren que son las revoluciones es lo más cercano que tenemos ahora ¿no? así es y no nadie se siente extranjero en China si es progresista si comparte valores de justicia social y ningún chino se siente mal en la república bolivariana venezuela y eso me parece que es ni siquiera el comienzo es la consolidación de algo que ya marcó el comandante eterno y veo que forma parte visceral de de su conducta y de lo que todos esperamos ¿no? aquí hay mucho que aprender y de mutuo beneficio y yo me siento honradísimo de haber sido testigo de esta oportunidad porque hacía 30 años que no venía y veo el salto exponencial que ha dado este país pensaban en el cohete larga marcha uno ahora si quisieran podrían poner un chino en la luna pero no lo hacen porque no hace falta pero aquella avenida de la paz celestial a las 5 de la tarde con un mar de bicicletas y ahora no caben los carros último modelo algo han hecho ¿no? si es que eso sirve de referencia pero lo fundamental es como han seguido desarrollando intelectual y científicamente y eso es un ejemplo que nos emociona y que esperamos poder compartir eso es lo que se me ocurre por lo demás honradísimo con esta inesperada invitación a esto y realmente realmente lo he disfrutado bueno un aplauso para Walter Martínez Dosier Dosier en contacto con Maduro todos los días por Telesur llevando la verdad a nuestro mundo y más allá hemos tenido un programa bien bonito embajador gracias por todo el trabajo a usted a su familia a su esposa por allá está sus hijas sus hijos nietos nietas embajador Ivan Serpa a todo el equipo de trabajo de la embajada desde este salón Simón Bolívar le damos las gracias por todo lo que permanentemente hacen para que nuestra patria cada vez más construya lazos de unión de hermandad y de acción para la construcción de lo nuevo con China la República Popular China tenemos para despedir un contacto cultural ayer estuvimos compartiendo con un grupo musical en Vietnam bien bonita despedida nos dio el presidente vietnamita su esposa desde aquí le enviamos nuestro agradecimiento por todo el cariño todo el trato afectuoso de hermanos que recibimos en Vietnam en esta primera visita y desde acá desde el Asia le decimos al pueblo de Venezuela en todos los frentes de lucha de trabajo y de construcción sigamos avanzando siempre con el pueblo siempre con la revolución y siempre rumbo al socialismo buenas noches a toda nuestra patria venezolana les regalo este video en contacto con Maduro y seguimos nosotros en gira batalla y victoria hasta la victoria siempre gracias amén a la victoria de la victoria ¡Gracias! Música 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 Música